Que triste paso las horas, los días y las semanas Muy lejos de mis terrenos y de los que siempre me aman Mis padres y mis señoras y mis hijos que me extrañan De bros, bil, sal y papecos pa' ponerme tras las rejas Después pasé para Antunan, allá por el paso dejas Por delitos federales estoy pagando una deuda Por ser un hombre muy noble estoy en el calabozo El cebo ablanda a baquetas y el oro a los orgullosos Estoy pagando una deuda por un hombre poderoso Aquí me hice de amistades con gente muy amistosa Les dije de donde era, de la ciudad de Reynosa El chacal por sobrenombre, mi gracia es Sergio Mendoza Los amigos que me estiman, me escriben, me dan saludos Esos son amigos leales, a otros yo no los culpo Me van a voltear la cara cuando salgan no lo duro Nos veremos en Reynosa, no más pagando una deuda Pa' que canten los cachorros el corrido de prunera Y muchas otras canciones, esas que a mí me recuerdan